Espero que la noche te dé muchos buenos sueños, para que en el día puedas hacerlos realidad, siguiendo la voz de Dios, para que lo puedas ver llegar. Bendito sea Dios, que nos cuidó y protegió durante este día, y que al llegar la noche, enviará ángeles para que nos acompañen. Bendito sea Dios, apaga las luces, olvida los problemas, relaja el cuerpo, y deja el alma libre para soñar, que Dios se encargará de que mañana te deje vivir en paz. Gracias Señor, por este día que transcurrió, por tu misericordia infinita, por las bendiciones recibidas, por el aprendizaje obtenido, por tu amor y por cuidar de mí y de los míos. Señor, en tus manos encomiendo esta noche, y la de mi familia, danos un descanso tranquilo, y un hermoso despertar. Que la luz de Dios ilumine tus sueños, y que Dios te bendiga por ser esa persona que entrega su amistad, a través de las palabras de aliento y de sinceridad. Que Dios te acompañe, y te permita dormir tranquilo, y en paz. Amén. Amén.